Después de la destitución del presidente Pedro Castillo y su arresto, la justicia determinó 18 meses de su detención, suman ya 46 las personas que perdieron la vida por las represiones policiales. Solamente 18 el pasado lunes en Juliaca, esto en Puno, en el sur de ese país donde se ha declarado un estado de sitio, diríamos, durante tres días entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Para hablar de este tema, de lo que está ocurriendo en el hermano país del Perú, hemos invitado a Eduardo Bendezú, quien es abogado, doctorante en ciencias políticas, además de fundador del partido Perú Libre. ¿Cómo está, doctor Bendezú? Buenos días, Diego Montaño los saluda desde La Paz. Buenos días, Diego, y a través tuyo un abrazo cálido, como bien has dicho, al pueblo hermano de Bolivia, ¿no? Un pueblo que tiene las mismas raíces que el Perú para haber nacido en Latinoamérica y parece que tiene el mismo destino cruel también de estas luchas totalmente sangrientas. Bueno, me imagino que cuando usted se refiere a estas luchas crueles, diríamos, es, rememorando lo que ocurrió hace un par de años, ayer lo mencionábamos, en Bolivia, por ejemplo, durante el golpe de Estado del 2019, las consecuencias de ese golpe de Estado, la represión policial y militar que acabó con la vida de al menos 38 personas en masacres en nuestro país, ¿qué tan similar es ese escenario al que se vive hoy en el Perú? Bueno, en ese momento, además de la solidaridad internacional que ahora también se muestra con nuestro país, el preámbulo fue el mismo. Allí se denuncia un golpe de Estado, seguido por todo un proceso de loafer, ¿no?, de que es una suerte de persecución bajo distintos medios, lo que es llamada la guerra híbrida. En el Perú es algo similar. El año 2021, el profesor Castillo representaba las banderas del cambio de una asamblea constituyente que implicase también, por ejemplo, ser un país plurinacional, haciendo referencia a las distintas raíces culturales que conviven en esta geografía llamada el Perú. Además, que significaba la llegada de por primera vez un hombre de campo, un maestro rural, porque el profesor Castillo no vivía en la capital o ni siquiera en una gran ciudad del país, sino vivía justamente en una comunidad allá en la provincia de Chota, en Cajamarca, en la sierra norte del Perú. Y que desde su pase a la segunda vuelta electoral, en abril del año 2021, sufrió él y el equipo, el partido, la gente que estaba alrededor, pues distintos ataques, ¿no? Es innegable señalar que ni bien se pasó la segunda vuelta o pasaron las elecciones de la segunda vuelta en junio del 2021, parte de la dirección del Partido Perú Libre, que es el partido que llevaba a Pedro Castillo, ¿no? Y también a la señora Boluarte en ese momento a la presidencia del país. Entonces, se les persiguió y cuando Castillo, pues ya asume la presidencia el 28 de julio del 2021, hay una guerra total, completa, descarada, permanente hacia su gobierno. ¿Con o sin razón? Nosotros hemos señalado que allí, más que existir una confrontación ideológica entre derecha e izquierda o hablar del centralismo contra, digamos, la provincia, lo que ha existido es un acto de racismo y de clasismo. A Pedro Castillo se le ha perseguido, se le ha buscado destituir del cargo desde un inicio, principalmente por una cuestión racial y clasista, hasta que de algún modo se le indujo o terminó esto en una suerte de fallido golpe de Estado el 7 de diciembre, pero es algo que venía siendo orquestado por los medios de comunicación hegemónicos, los grandes, que se encuentran en Lima. La Fiscalía, que es un organismo autónomo que se ha vuelto prácticamente un partido político, como lo señala el gran Héctor Béjar, un gran estudioso de nuestro país, o el mismo Poder Judicial. Ligado esto a algunos grupos económicos de poder que tras, digamos, adelantar una salida ya cantada de Pedro Castillo, pues han rodeado, han usado como marioneta a la señora Dina Boluart, que puede ser un gobierno con características legales, pero es totalmente ilegítimo, y es ilegítimo en su nacimiento. Pedro Castillo gana con el voto del cambio, con el voto provinciano del Perú, con el voto de los nadis, de los excluidos, y sin embargo la señora Boluarte hace todo lo contrario. Y es por eso que se origina esta respuesta tan fuerte, principalmente de la zona sierra y sur del país, donde justamente Pedro Castillo obtuvo la mayor votación y donde era el lugar en que tuvo más apoyo durante todo su gobierno. Esto no es casual, esto responde justamente a una situación histórica permanente. Se habla bastante de la crisis política peruana, originada desde el 2016 a la fecha, pero en este momento no es la crisis institucional, la crisis de los partidos políticos, es la crisis de la estructura histórica de nuestro país, que es el centralismo limeño, que sin producir nada, sin dar ningún tipo de beneficio a las provincias, se enriquece de las provincias, de las regiones, de los gobiernos subnacionales, porque todos los tributos se concentran en una institución llamada SUNAT, cuya sede está en Lima, y aparte la emisión del presupuesto público, por ejemplo, y también la aprobación de algunos proyectos públicos, los más pequeños que sean, se dan sí o sí en un Ministerio de Economía y Finanzas extremadamente burocrático y centralista y además muy clasista que se encuentra en Lima. Eduardo, bueno, como decía usted, a Pedro Castillo no le perdonaron que sea un profesor del área rural, como acá a Evo Morales no le perdonaban que sea indio, porque decían eso, ¿no? Que un indio nos gobierne es una barbaridad, más o menos. Algo así pasaba con la sociedad peruana, pero sobre todo, como decía, con la sociedad limeña, que al final de cuentas es por la que pasa y define todo e ignora todo lo que ocurre al sur del país, ¿no? Como si fuera casi el patio trasero, es de Lima para el sur, eso parece para los capitalinos. Ahora, ¿quién es Dina Boluarte? ¿Qué determinaciones ha tomado? ¿Y qué acuerdos tiene? Por ejemplo, ayer en el Congreso ha sido un debate larguísimo que pudimos seguir a través de algunos canales peruanos, la sesión del Congreso, cuando se presentaba el Premier, diríamos el primer ministro, para justamente recibir el voto de confianza del Congreso. Quienes antes eran opositores, ahora parecen ser oficialistas, 70 votos recibió a favor el gabinete de Dina Boluarte, recibió el voto de confianza por parte del Congreso, pero la pregunta es, ¿con quiénes empezó a acordar Dina Boluarte para poder gobernar con el Congreso del Perú? Congreso que no quiere acortar su mandato, ¿no? Que a regañadientes aprobaron un adelantamiento de elecciones para el 2024, cuando el pueblo movilizado está pidiendo elecciones ya. Sí, no solamente a elecciones generales ya, sino también un proceso constituyente, una constituyente que tenga por lo menos tres características, como es democrática, popular y plurinacional. Sin esos elementos básicos, simplemente no se habría cambiado nada, porque esta crisis de la que hablábamos, que también se puede reflejar en lo institucional y todo eso, surge de la constitución dictatorial, cívico-militar, muy parecida a esta, de Fujimori en el año 92. Y decimos cívico-militar porque recordemos que a Pedro Castillo, al parecer, pues le harían señalado que había un apoyo de las Fuerzas Armadas para dar este amago de golpe, este pronunciamiento, este discurso que nunca fue efectivo, o sea, nunca hubo un disparo, nunca hubo movimiento siquiera de un personal de las Fuerzas Armadas, y que ahora, por el contrario, pues tiene muchísima injerencia en el gobierno. Por eso decimos que, aparte de exigir unas elecciones generales ya, es lo correcto que legalmente existen los plazos, incluso los órganos encargados de llevar a las elecciones, que no son órganos, por si acaso, vayan a decir, pues, puestos por Pedro Castillo, sino por las distintas instituciones que conforman y que fueron elegidos antes de la presentación del presidente Castillo, señalaron que sí se pudo haber desarrollado unas elecciones en cuatro meses, pero esta gente no lo quiso hacer así. Por otro lado, la Asamblea Constituyente, y ahora yo creo que en este momento grandemente se está cuestionando desde el sur, principalmente el sur y más al centro, la necesidad de tener un estado con estados subnacionales mucho más fuertes, mucho más autónomos, y no es que solamente Lima se pelee contra el sur, sino Lima o los limeños, esa casta rancia, no aristocracia, aristocrática que se cree heredera de la colonia, discrimina igual al resto del país, incluso dentro del mismo Lima. Recordemos que Lima como capital tiene la tercera parte de la población, pero pues ni la décima parte, ni la veinteava parte de esa población tiene esos privilegios de estos grupos de poder y políticos, estos grupos de poder y económicos también, ¿no? Y volviendo a lo de Dina, Dina Boluarte, digamos, ella sí era militante del Partido de Perú Libre y había postulado en dos ocasiones antes a la del dos mil veintiuno con nosotros, pero ni bien igual se pasó una segunda vuelta, pues se desmarcó, se abrió con algunos elementos de sus hermanos, que por ahí tiene unos hermanos que militaban en el Partido Acción Popular, que es un partido de derecha, de centro derecha, pero que tiene también en su época de los ochentas en esta violencia armada que hubo en nuestro país. También por ahí se sospechaba que pues estaba infiltrada algunos agentes y lo real es que la señora pues desde la juramentación de Pedro Castillo se sospecha que vino armando sus propias redes de poder, ¿no? Por ejemplo, a través de este señor Otaro, este abogado que fue en algún momento ministro del señor Ollantumala y que fue el primer ministro de defensa de este gobierno de Dina Boluarte, es decir, hay mucha cercanía con el ejército y también con muchos partidos de derecha, ¿no? Por ahí hubo un informe de un medio independiente aquí en el Perú, en que se señalaba que la señora Boluarte pues tenía planificada sí llegar al poder, asumir el poder, pero en aproximadamente seis meses, es decir, para mediados de este año recién. Sin embargo, se le adelantó y bueno, ahora es una suerte de marioneta de todos los grupos de derecha porque de pronto ella entra y su gabinete está compuesto por gente abiertamente de derecha o también por grupos de poder que habían sido excluidos durante el gobierno de Castillo, eso es cierto, ¿no? No es que Castillo tampoco, hemos señalado que no ha hecho políticas de izquierda, eso es cierto, no implementó ninguna de las promesas que hizo en campaña el presidente Castillo, pero también de pronto pues hubo una suerte de recambio a nivel de los ministerios, por ejemplo, tampoco se dio dinero a gran cantidad a los medios hegemónicos en el Perú, que son pocos, son contados, pero que han vivido y ahora han vuelto a vivir del dinero público de todos los peruanos. Esta es así la situación de la señora Dena Boluarte, o sea, está acercada por militares, por grupos empresariales, por partidos de derecha, por los medios de comunicación que impulsaron este golpe hacia el presidente Castillo y por ahí también del Poder Judicial, del Ministerio Público, que han sido responsables directos de lo que está sucediendo en nuestro país. Son actores políticos, la Fiscalía y el Poder Judicial en todo lo que está ocurriendo en este momento. Eduardo, más adelante quiero preguntarle sobre los medios de comunicación, porque como periodista tengo ahí unas dudas que espero poderlas absorber con ustedes. Pero volviendo al escenario del adelantamiento de elecciones, la pregunta que surge es, ¿adelantamos elecciones, pero bajo las mismas reglas? ¿Bajo la misma constitución fujimorista? ¿Bajo de repente o con los mismos actores en la papeleta? Ese es otro problema, ¿no? Digamos, se plantean unas nuevas elecciones en este momento porque se sabe que de una u otra manera puede existir una representación popular mucho más, digo, mucho más clara. Nosotros tenemos una sola Cámara, a diferencia de, por ejemplo, Bolivia, en el poder legislativo, se llama el Congreso simplemente, ¿no? Tiene 130 congresistas y es increíble que dentro de esos 130 congresistas, por ejemplo, no hayan quechohablantes, cuando por lo menos la tercera parte del Perú es quechohablante, o que no haya tampoco representantes de lenguas, de la lengua aymara, por ejemplo, cuando también se sabe que existen algunos millones de ciudadanos que hablan en aymara, que no hayan representantes de, por ejemplo, los mineros o de los constructores, etcétera, ¿no? Y por el contrario vemos que en el Congreso existen exoficiales de la Marina o del Ejército que no tienen ninguna o muy poca representación. Pero lo real es que se pedían unas elecciones inmediatas porque el temor era lo que está sucediendo en este momento, que es que este Congreso, como usted ha señalado, anteriormente enemigo acérrimo del presidente Castillo, ahora protector de Dina Boluarte o titiritero de Dina Boluarte haya tenido, por ejemplo, un apoyo grande en el pedido de confianza del primer ministro. Pero ahora este mismo Congreso está haciendo, está buscando hacer reformas que justamente vayan a que este mismo poder del Estado, que es el que tiene menos, menos legitimidad, menos aprobación de la población, apenas un 8%, pueda comenzar a manejar a estas instituciones ligadas al sistema electoral peruano, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales o este Registro de Identidad y Estado Civil, que son organismos imprescindibles para el proceso electoral. Entonces lo quieren manejar, están tratando de hacer estas reformas de carácter constitucional que en nuestro país, por esta Constitución del 93, tienen que hacerse en dos legislaturas, ¿no? Estos tipos, estos congresistas que debían terminar su legislación en la quincena de diciembre, por ejemplo, están alargando hasta febrero, hasta los últimos días del mes de febrero, esta legislación, y van a comenzar con la siguiente legislación en marzo de este año, ¿no? Es algo totalmente atípico, porque justamente están acelerando una serie de leyes de trámite inmediato, por así decirlo, para favorecerse. Y ahí también está la necesidad de exigir estas elecciones ya, estas elecciones ya. Por eso es el pedido clarísimo en Juliaca, en Puno, donde, como ha señalado, hay más de 18 muertos hasta el momento, posiblemente se incremente en un solo día, ¿no? Y en un mes tenemos una cifra superior a lo de los 40 muertos, mucho superior, ¿no? Eso es solamente en una dictadura se puede ver eso. Entonces, ese es el pedido, ¿no? Que se renuncie a Boluarte, que se active un artículo de la Constitución que señala que en el caso de la renuncia del presidente y vicepresidente, en este caso Boluarte es vicepresidente ascendida presidente, inmediatamente se tendrían que desarrollar las elecciones o convocar por lo menos a ella en un plazo no superior a los cuatro meses. Es por eso que la población está pidiendo eso. Estos señores de traje, corbata y estas señoras tan elegantes que forman parte de este Congreso que, en palabras suyas, no representa al Perú profundo, a que el Perú fuera de el área exclusiva metropolitana de Lima. Estos señores no quieren acortar su mandato, por eso patearon las elecciones hasta el siguiente año, hasta abril del 2024. Me corrige si estoy mal. Con la salvedad que deben volver a votar la siguiente legislación, la que usted menciona arrancaría en marzo, debe volver a votar este proyecto para adelantar las elecciones. Me imagino midiendo el termómetro social, a ver si la gente se olvida de movilizarse y mejor nos quedamos hasta el 2026, que es cuando tenía que acabar el mandato del presidente Pedro Castillo. Ahora, respecto a Dina Boluarte y este grupo de poder, y usted mencionaba la fiscalía como un partido político o el poder judicial como un partido político, algo a lo que ya nos estamos acostumbrando en la región, si no veamos lo que pasa en la Argentina. La fiscalía ha iniciado una investigación contra la presidenta Boluarte por la muerte, justamente de al menos 28 personas, esto a causa de las represiones. ¿Va a prosperar o no va a prosperar esta investigación? Bueno, ayer, por ejemplo, un analista también político señalaba que Boluarte al ser una suerte de marioneta de la derecha, pues exige acciones aún más criminales. Hay una diferencia entre lo que hasta este momento está empleándose en parte del país, que es el toque de queda, ¿no? El toque de queda, pues, restringe un horario en la noche de que la población pueda salir, pero el estado de sitio es un estado de guerra. Recordemos que la matanza del día lunes fue producida por armas de la Policía Nacional, no del Ejército. O sea, imagínense si hubiese salido del Ejército, ¿cuánto hubiese sido el resultado? Bueno, con estas circunstancias en nuestro país dice que solamente para investigar al presidente lo puede hacer la fiscal de la Nación, ¿no? La fiscal de la Nación que jugó un rol determinante en lo de Pedro Castillo, ¿no? Ni bien asumió esta señora, que cuyas hermanas han estado investigadas por pertenecer a otra red criminal que hasta ahora, por ejemplo, no tiene sentencia, que se da hace cinco o seis años ligada al fujimorismo, los famosos cuello blancos, que eran jueces y fiscales de alta jerarquía que negociaban la sentencia. Entonces, las dos hermanas, por ejemplo, de esta señora de la fiscal de la Nación, están comprendidas en esas investigaciones, pero hasta ahorita no hay ningún resultado. La señora viene de cuna del Partido Aprista, que el Partido Aprista pasó de ser de un partido popular de los años veinte, treinta, hasta cuarenta del siglo pasado, a ser un partido de la extrema derecha en este momento, que menos mal no tiene representación en el Congreso, pero que tiene aún tentáculos, como por ejemplo operadores a nivel judicial y fiscal. Entonces, vemos que pueden pasar muchas cosas. Tal vez, bajo la presión, la señora Boluarte pueda renunciar y escapar, es algo que por ahí muchos especulan, pero igual sería detenida, como ha sucedido en algunos casos del golpe del 2019 ahí en Bolivia. Pero lo real es que no hay confianza, ni desde los partidos políticos y menos aún desde la población que históricamente siempre ha sido perjudicada por el sistema judicial respecto a la justicia en el Perú. Es increíble, por ejemplo, señalar que los crímenes cometidos en las primeras manifestaciones en diciembre del año pasado hayan sido pasadas a un tribunal militar, cuando evidentemente ha habido pues una ola de asesinatos que deberían ser investigados en fueros civiles. Entonces, no hay una confianza de que pueda esto pasar a algo más, salvo las circunstancias políticas cambien. Ahora, Eduardo, todo parece indicar que Dina Boluarte y su gobierno pretenden permanecer al mando del país sin importar lo que esté ocurriendo en las calles. Ayer cuando escuchábamos las palabras del premier ante el Congreso para recibir el voto de confianza, casi quedaba a un discurso como si no hubiese muertos hace horas nada más, como si no hubiese manifestaciones en las calles, ni se refirió al tema, habló de inversiones, habló de propuesta de país, como si fuera un gobierno democráticamente electo que no tiene ningún conflicto afuera de la comodidad de ese palacio denominado Congreso. Sí. Bueno, nada más para aclarar, como habíamos señalado, Lima metropolitana no produce absolutamente nada. No produce agricultura, minería, pesquería, nada. Todo el dinero que se recauda para la inversión pública viene de las provincias, ¿no? Desde la minería totalmente irresponsable y cuestionada, en el sur o en la zona andina principalmente del Perú, o desde la agricultura de exportación en el norte del país. Y bueno, tendríamos que ver así cada recurso que sale, pero Lima no produce nada. Entonces, estas inversiones públicas, este dinero para las inversiones públicas salen de la provincia. Por otro lado, sí pues, habíamos dicho que este tipo, o Taro, que fue primero ministro de defensa, es el ministro de las Fuerzas Armadas de nuestro país, no solamente en ningún momento lamentó las muertes o hizo siquiera un mea culpa o un gesto de humanidad por esta barbarie, sino al contrario, salió con un discurso que se, que estuvo como arma esencial en la dictadura de los noventa, morir. Que haya presencia de grupos armados, subversivos, y hasta extranjeros en las movilizaciones. El gesto, un gesto totalmente detestable, por no usar otro calificativo, es por ejemplo, el prohibimiento del ingreso al expresidente y hermano Evo Morales y otros hermanos bolivianos a tierras peruanas, ¿no? Señalando que habrían intereses de Evo y de algunos de sus colaboradores en asociar todo esto, cuando es totalmente falso. Entonces, se vuelve a crear el discurso de odio, así como hace un momento escuché, ¿no? Hay un discurso de odio tremendo hacia el indio, o sea, en este caso nosotros decimos hacia el cholo, hacia el provinciano, que el imeño no puede soportar. O sea, para estas castas aún se piensa que el provinciano es incapaz de pensar, que el provinciano es incapaz de tener voluntad propia, y si hace algo es porque existe un agente externo, ¿no? Y ahora dicen que existen ahí elementos terroristas y hasta ahora no se ha podido demostrar en ningún momento nada de esto. Ahora se dice que existe injerencia extranjera y tampoco se puede demostrar. Lo real es que están dando un discurso para autoalimentarse y justificar esa masacre. Eso es lo real. Y si siguen esto, pues el baño de sangre va a continuar. Entendamos que este pedido es histórico en el sentido de que siempre, siempre, las comunidades nativas, las comunidades indígenas, ahora campesinas, han tenido que salir a marchar, a ser masacradas para obtener derechos. Y eso es histórico. Entonces, por eso también la contundencia de estas movilizaciones, sobre todo en el pueblo sureño, en Puno, en Juliaca, que son aymaras. Y los aymaras han comprendido que el único camino para obtener dignidad en nuestro país es la lucha. Y eso va a continuar. Eduardo, a tiempo de agradecerle este tiempo junto a nosotros para un poco desentrañar qué es lo que está ocurriendo en la República del Perú. Porque realmente yo le confieso, esto es muy difícil encontrar información fidedigna, porque las corporaciones mediáticas prácticamente concentran toda la información, manipulan y monopolizan toda la información. Y claro, los medios, por ejemplo, en nuestro país replican lo que publica el comercio o lo que publique el canal oficial del Perú. ¿Qué dice la mediática a todo esto? Los medios hegemónicos. Y la siguiente pregunta a propósito de los medios. ¿A qué medios independientes podemos recurrir para acceder a información de lo que ocurre en Perú? Mire, hay que ser bien claro. Aquí hay una hegemonía de medios, pero tremenda. El 80% de los medios escritos en el ámbito nacional son del grupo El Comercio. Justamente su principal diario es El Comercio, pero tiene, acá le decimos diarios chichas, diarios baratos, de lenguaje muy popular, que mienten y mienten y es lo único que hacían o lo único que hacen y es lo que más consume la población peruana y también a nivel internacional. Pero además este grupo comercio que lo dirige una familia de, justamente, apellido extranjero, miroquesada. En Perú no hay, no hay, no hay muchos miroquesadas, ¿no? Lo que existen, pues, son apellidos andinos, ¿no? Guamán, Quispe y hasta tal vez españoles, pero los miroquesadas es algo extraño. Y también segmentos de lo que se llamó el club de la construcción, como los Graña, ¿no? Que estaban muy asociados a este tema del avallato en Brasil. En fin, o sea, son grupos que tienen dinero de distinta procedencia, que no son en absoluto objetivos, imparciales. Por el contrario, siempre han tenido mucho poder, ¿no? Muchísimo poder y ahora lo han demostrado. Y ahora con el apoyo que le están dando el gobierno de Boluarte, se señalaba que el gobierno de Boluarte le había desembolsado más de mil millones de dólares a estos medios de comunicación. Bueno, es algo que todavía está en investigación, pero algo de esto, algo de cierto debe tener. Y lo que ha pasado también de, bueno, con toda esta arremetida contra Castillo, contra su gobierno, que todos los domingos se emitían reportajes, pues, totalmente sensacionalistas. Y al día siguiente la fiscalía estaba abriendo una nueva investigación. Y ahora, por ejemplo, no pasa nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los medios independientes, los medios locales y los medios regionales son los que tienen más credibilidad hacia la población. Porque de pronto son los medios que no son hegemónicos, que no tienen grandes presupuestos, que sobreviven en trabajo diario y que tienen una comunicación directa con la población. Entonces, muchos medios de carácter independiente a nivel de provincias, de regiones, son los que transmiten estas informaciones. No te podría dar un nombre, por ejemplo, solo un nombre allá en Puno, en Juliaca o acá en Junín, donde me encuentro, o en Ayacucho, porque cada uno, cada región tiene distintos medios y también las redes sociales. En este momento, por lo menos para transmitir imágenes, videos claros para ver cómo ha sido esta masacre, están sirviendo como insumos. Pero no debemos olvidar que en este momento Latinoamérica se encuentra en una guerra híbrida en un loafer. Hemos visto el 2019 lo que pasó con ustedes, hermanos, o lo que está pasando también en Brasil, que la derecha más reaccionaria, más recalcitrante. Los neofascistas están, que entran, que se enfrentan directamente contra el gobierno de Lula y también lo podríamos señalar en Argentina o en Ecuador, en Honduras, y cada país que toquemos es similar. Entonces, lo único que nos queda es justamente buscar estos medios alternativos, estos medios más pequeños, independientes, que tienen una voz mucho más legítima de los medios hegemónicos que viven justamente de los grupos de poder y del Estado. Eduardo, quiero agradecerle por este tiempo junto a nosotros, este tiempo que nos ha concedido para poder hablar y reflexionar sobre lo que ocurre y entender sobre lo que está ocurriendo en Perú. Parece que tras las determinaciones del Congreso, el voto de confianza, quienes eran opositores a Castilla ahora son oficialistas y junto a Boluarte parece que van a ir adelante con su agenda, lo que implicaría que las manifestaciones que piden elecciones ya, un nuevo proceso constituyente, un nuevo pacto que permita al Perú salir de este entuerto en el que el fujimorismo justamente involucró al redactar una constitución a sus necesidades, a sus propias necesidades e intereses. Parece que este nuevo pacto está cada vez más lejos y por lo tanto las movilizaciones parece que no van a ceder. Esperamos que esto pueda cambiar, que esta situación pueda ser revertida y que organismos internacionales se pronuncien sobre la terrible vulneración de derechos humanos que está ocurriendo y que está protagonizando el gobierno de Boluarte. Seguramente lo estaremos convocando más adelante, Eduardo. Muchas gracias, Diego, y por tu intermedio también a Abja TV por todo, por este espacio, como señalas, donde no hay mucha información, donde los medios de la capital de Lima solamente muestran una partecita de lo que realmente está pasando y mienten sobre todo, en eso poco mienten. Así que muchas gracias nuevamente por este espacio y gracias por la solidaridad que se muestra en este momento hacia este pueblo peruano que al fin y al cabo es un pueblo hermano de ustedes. Definitivamente. Y a Viayala, justamente como es el nombre de nuestro medio de comunicación, es así como se conocía a nuestro continente antes de la llegada de los españoles y nosotros en ese sentido y en la lógica, por supuesto, estamos preocupados y haciendo el seguimiento de lo que ocurre en esta patria grande. Un fuerte abrazo, Eduardo, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un fuerte abrazo también. Estuvo junto a nosotros Eduardo Bendezú, abogado y además fundador del Partido Perú Libre, haciendo un análisis respecto a lo que ocurre en el hermano país del Perú.